Con más fuerza, ¡sigue! Con más fuerza, ¡sigue! Solo me queda llorar, recitado de atenderte Solo me queda llorar, dormido y vacío sin ti Te amando, te ando, te viviré Y te oro y amor, te recordaré Termina de irte, vente, déjame Y aparto y odiando, te recordaré Son cosas del amor A veces se gana, otras se pierde Pero sabes, hoy, hoy me tocó perder Por eso ves, por eso ves Deis, 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 deis Por eso ves Marcha tú sin palabras, por favor Termina de irte, soy de decir adiós Quiero mirarte, ya no quiero irte, por el que se agudiza mi dolor Mañana sé que tu dueño no seré, mi soledad en tu cuarto te daré Podré interrogarte en que fallé, aunque en la respuesta no hallaré Solo me queda llorar, resignado de perderte Solo me queda llorar, dormido de vacío sin ti Que amando, odiando, viviré Entre oro y amor te recordaré Termina de irte, vete, déjame Que amando y odiando te recordaré Para bailar, para gozar, somos el quince Es fácil de continuar Y dale, 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 el quince Como baila, como baila, como baila Eclipse Musical Estamos de vuelta